buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien y hoy venimos a hablar un poquito de ensimismo de unity bien un poco de motor de desarrollo que utilizo el motor de juego que yo utilizo pero vamos a meternos un poquito también en lo que es los videojuegos en general bien vamos a ver un poquito de de algo un poco más también encima un poco algo un poco más global bien y antes que nada quiero debo reconocer debo hacer mi culpa y voy a reconocer que soy tonto que soy una persona tonta porque lo que le voy a contar hoy no quiero decir que si ustedes no lo sepan ustedes también sean tontos no se confunda yo particularmente soy tonto porque yo soy una persona que suelo analizar y suelo ver ese tipo de cosas y por ejemplo particularmente eran para mí era una limitación bien para mí era una limitante bien es decir yo desde que estoy usando unity siempre utilicé siempre utilicé hice desarrollo en tres dimensiones bien con profundidad particularmente porque no me no me acostumbro no me amoldo utilizar sprites y sentía como que a ver yo lo que veía era que bueno está así y último era la opción de usar en modo 2d o modo 3d es porque realmente hay una diferencia entre modo 2d y el modo 3d y no hay diferencia entre modo 2d y el modo 3d es decir lo único y la única es realmente la verdadera única diferencia que hay es la perspectiva de la cámara bien y que por momentos a ver así lo único de diferencia que es la perspectiva de la cámara bien nosotros dejamos un proyecto en unity vamos a hacer un poquito de historia bien de qué no estamos refiriendo hablamos de 2d o 3d bien 2d estamos hablando de dos dimensiones alto o sea altura y ancho bien no hay profundo no hay profundidad básicamente bien no hay la tercera dimensión que es la profundidad bien entonces el personaje se puede desplazar de forma horizontal o de forma vertical pero no se puede desplazar en el eje z bien eso sería eso sería eso sería diferencia eso sería 2d es horizontal así y vertical 3d sería horizontal vertical y además una tercera dimensión que es bien cuando empezamos a ver juegos por ejemplo juegos como miti número 9 por ejemplo utilizan un un tipo de un tipo cámara que se llama un tipo de que se llama un tipo de juego que sea que es 2.5 de básicamente bien es decir si mira miramos básicamente miti número 9 lo que pasa es que el personaje está hecho en dos dimensiones es decir el personaje es una sprite pero si miramos los escenarios los escenarios están tres dimensiones incluso si ya miramos eso podemos ver directamente en el primer escenario bien por más que mucha gente diga no que es un juego que está mal optimizado porque pesa mucho se parece en un juego en 2d bien y en realidad no es un juego 3d el personaje se mueve en dos dimensiones pero el entorno está en tres dimensiones porque ya incluso si miramos en la primera en la primera pantalla del juego vemos que el enemigo está el enemigo está atrás nuestro pero está lejos bien entonces el juego lo que tiene es eso es incluso estoy hasta seguro que el juego debe tener alguna cosa debe tener a ver yo he visto que tiene unos juegos de cámaras que hace este un balanceo de cámara para que el juego parezca que se está en 2d pero en realidad el juego está hecho en 3d bien bien ese es el detalle otro caso también en lo que es una interfase gráfica bien bien en cualquier videojuego tenemos la que es la vida o lo que es los ítems o incluso cuando agarramos algún objeto y lo ponemos acá enfrente lo tenemos en ese canto tenemos un canvas y ese canvas están dos dimensiones bien entonces incluso entonces quiere decir que ese juego están en 2d no se juego están en 3d realmente pero hay ciertos elementos dentro del juego que están en en 2d bien entonces el detalle que yo les decía es que yo cuando digo ciertas cosas que no 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 me animo a hacer porque yo está en 2d y yo no sé trabajar nunca usé 2d entonces que tengo que aprender cosas nuevas no particularmente ahora estoy estaba estaba viendo por ejemplo una persona hizo un reproductor de música dentro de música dentro de unity bien lo cual en sí mismo lo hizo solamente que lo hizo en 2d bien entonces yo digo ok voy a hacerlo pero el problema es cómo lo hago yo no no sé trabajar en 2d bien y bueno lo hago con un canvas bueno en tu última lo hago con un canvas una interfase de canvas bien a ver si tenemos en cuenta que unity es un motor es un motor de render básicamente y utiliza c sharp bien entonces sería digamos acaso es las nociones a ver si sharp tiene la posibilidad de hacer o sea es un es tiene la posibilidad de hacer un reproductor de música bien y ya de por sí el motor gráfico tiene la opción utiliza música y todo entonces incluso podemos hacer volumen puede ser realmente un reproductor de música totalmente funcional bien particularmente lo que le enseña es alguna forma controlada o es un reproductor de música está bien está completo pero no permite agregar archivos externos bien tiene una lista de que son cuatro cinco son cinco canciones y bueno te enseña cómo hacer un index para qué para usar los botones normales bien adelante atrás stop y play es play pausa de stop y y funciona es un reproductor funcional bien a mí me interesó eso por el hecho de que para mejor por ejemplo me gustaría ponerlo voy a poner lo voy a poner así mismo lo voy a hacer yo voy a hacer es un canvas particularmente voy a poner una pantalla que o sea tocando un botón básicamente tocando un botón del man del teclado lo podremos lo que vamos a hacer es si queramos cambiar la música o sea la música particularmente de fondo bien eso sería por eso más que nada pueden buscar esto pero bueno y pero bueno realmente me puse bueno entonces digo está voy a hacerlo y bueno primero que nada lo voy a hacer en 2d voy a probar de hacerlo en 2d y una vez que lo hice en 2d voy a pasarlo a un canvas en el juego 3d y bueno ya lo hago lo pongo bien abrí el motor en 2d y abrí el motor en 2d fui a la cámara cambié la posición de la cámara a perspectiva y tengo un juego en 3d entonces lo que yo estaba haciendo el problema que yo estaba que yo estaba haciendo tanto lío de que no sabía cómo trabajar con como con sprites y ese tipo de cosas para juegos de en realidad a ver si vamos al caso los sprites al fin y al cabo son imágenes yo sé hacer interfaces guay sé hacer menúes ese tipo de cosas son imágenes un poco más complejas pero tendría que adaptarme a eso nada más pero y eso ya lo digo lo que cambia es la perspectiva de la cámara en un juego en 2d la perspectiva la cámara está en ortogonal y en un juego en 3d la cámara está en perspectiva esa es la diferencia esa es la diferencia esa es la única diferencia que realmente entre por lo menos en unity yo siempre lo estoy basando en lo que sería unity pero en unity por ejemplo si vamos a ver por ejemplo yo acá ese juego yo lo estoy haciendo en 2d ese juego se supone que está en 2d ven pero realmente está en 2d esto es una imagen bien pero yo pongo acá en saco el 2d y lo pongo en 3d van a ver que la nave en realidad está en 3d ven yo lo pongo nuevamente en 2d y ahora si yo quiero mover el objeto por ejemplo lo que va a pasar es que yo si quiero mover la nave particularmente yo puedo ir de derecha a izquierda de arriba a abajo como iría normalmente incluso puedo ir para arriba el problema es que si voy para arriba si voy para arriba básicamente se voy a poner en 3d voy a ver si yo voy para arriba particularmente lo que va a pasar es que la cámara lo va a tomar a ver no realmente lo que cambia es que la cámara lo sigue lo sigue no toma como referencia la profundidad si por ejemplo yo particularmente pongo acá voy a la cámara y le cambio la perspectiva a perspectiva van a ver que por ejemplo es que si hay una diferencia ahora si hay una diferencia ven la cámara me dejó de ver el objeto porque lo voy a ver acá y acá por ejemplo yo veo la distancia que está del fondo por ejemplo entonces esa sería la diferencia y yo ahora lo vuelvo a poner acá voy a poner la cámara como estaba antes que era en perspectiva ortográfica el juego vuelve a estar en 2d bien o sea que realmente la gran diferencia que hay entre un juego en 2d o en 3d es la perspectiva y la cámara y bueno y otro detalle que tiene particularmente es que si vamos a ver el caso por ejemplo la parte del lighting es mucho más básica bien acá ya no tenemos un skybox no tenemos no tenemos una luz solar no es como una versión mucho es como si vamos a acaso esta la parte de iluminación es como mucho más simple básicamente no se puede se puede hacer bien más compleja si se puede hacer seguramente realmente yo le pongo acá por ejemplo le pongo el skybox por ejemplo yo lo que voy a hacer ahora por ejemplo es que en la cámara incida el skybox bien entonces por ejemplo yo si hago por ejemplo si hago que en el canvas la imagen no ocupe todo el tamaño particularmente si yo lo achico un poco acá van a ver que en este caso por ejemplo yo en el juego voy a ver básicamente porque estoy viendo skybox ¿por qué se hace eso? porque de hecho si yo hago un juego en 2D le pongo en skybox pero es más que se va a ver una distancia particularmente entonces por eso es que no se hace no se pone en skybox también ¿no? pero ya les digo es como la única en realidad la única diferencia que hay entre un juego 2D y 3D sería en realidad sería que el movimiento del personaje es más simple porque solamente es un desplazamiento de derecha a izquierda y de adelante es decir de un movimiento vertical y un movimiento horizontal básicamente y no mucho más y bueno después ya lo digo se puede hacer yo en este caso lo hice por ejemplo lo que hice fue que la nave está en 3D y el fondo está en 2D pero se podía hacer al revés también ¿bien? yo puedo hacer por ejemplo puedo hacer que esta nave por ejemplo puedo hacer que ahora particularmente lo puedo hacer que se mueva y ustedes lo que van a ver es que el juego se mueve ¿bien? yo hago esto acá particularmente bueno yo lo que hice por ejemplo normalmente yo en un juego de naves tendría que ser al revés en un juego de naves está volteado ¿bien? o sea esta parte particularmente esta parte sería la más alta realmente ¿bien? pero a mí particularmente me gusta más así vamos a hacer alguna cosa vamos a hacer una rotación yo probablemente prefiero que sea así realmente la perspectiva del juego yo prefiero que la perspectiva del juego sea así ¿bien? y lo que yo hago es o sea que hago el desprezamiento del personaje de derecha a izquierda y arriba abajo ¿bien? para que tenga una pantalla más grande ¿bien? que eso fue más o menos lo que estoy haciendo yo con el juego el juego de las naves y realmente yo el juego de las naves lo estaba haciendo lo estaba queriendo hacer en en 2D y me estaba matando me estaba matando realmente queriendo hacerlo en 2D cuando lo puedo hacer en 3D lo puedo hacer en 3D y lo único que tengo que hacer es cambiar la perspectiva de la cámara es más ni siquiera tengo que cambiar la perspectiva de la cámara simplemente yo tengo que venir acá en la cámara y ponerla de frente nada más ¿bien? es muchas veces una de las ventajas que se le achaca o una de las ventajas que se le achaca a Unity es que Unity se puede hacer juegos tanto en 2D como en 3D pero si lo único que cambia es la perspectiva de la cámara o sea si vemos el caso se le dice que bueno que Unreal no puede trabajar con juegos en 2D si cambiar la perspectiva de la cámara poner una cámara en ortográfica y vas a estar jugando vas a estar haciendo un juego en 2D que es básicamente lo que hace Unity ¿bien? y bueno no me quería exceder demasiado pero yo le digo fue una conclusión a la que llegué es una una idea tonta pero yo le digo bueno me van a decir ya lo sabíamos yo ya lo sabía eso bueno yo no y bueno y tampoco lo encontré en ningún lado no es que en ningún lado te dijeran a mí me hubiera gustado que me dijeran si vas a hacer un juego en 2D te explico es igual que hacerlo en 3D solamente que no tomas en cuenta el eje Z pero esos juegos hay ciertas cosas obviamente hay ciertas cosas que cambian porque yo digo como yo le digo pero en sí mismo no es que sean yo realmente yo pensé a ver yo cuando digo se hace un juego en 2D yo realmente pensé que todo todo estaba en 2D realmente todo estaba en 2D bien que la cámara estaba en 2D o sea que era una cámara que estaba en 2D dimensiones que estaba pensada para bien y realmente después finalmente me di cuenta que no que en realidad es el mismo juego a ver lo único que cambia es la perspectiva de la cámara y que los juegos hay elementos que se utilizan en el 3D que en los D no se utilizan nada más bien o sea que es hacer un juego en 2D en Unity por eso ahora entiendo porque la gente empieza haciendo cosas en 2D y después pasa al 3D porque es mucho más simple bien a la gente no le cuesta tanto como yo pensaría pasar de 2D a 3D o sea si ya dominas en 2D es simplemente tomar en cuenta una tercera dimensión que es la Z el eje Z nada más pero bueno ya le digo es algo tonto me siento tonto bien por haberme dado cuenta de esta forma pero es así bien ahora sí hasta luego gracias